En una reunión que hace un mes y medio con la directora de la Oficina de Identificación Civil nos planteó la posibilidad que había de armar jornadas, principalmente los fines de semana en Punta del Este para regularización de documentación, tanto cédula como pasaporte o como primera vez de cédula. Entonces se va a hacer una prueba piloto que va a ser el sábado 21 de agosto de 9 a 11 de la mañana se pueden anotar por la página del Ministerio del Interior donde dice Identificación Civil y en esta oportunidad se va a llevar en la oficina que tiene Identificación Civil en Maldonado en la calle 33 entre 18 Julio y Sarandí. Importante es porque es descentralizar todo lo que respecta a renovar la documentación sabemos por palabras de ella que la oficina está colmada de trabajo a tal punto que hay mucha gente de Maldonado y Punta del Este que va a hacerse su documentación a San Carlos. Bueno, viendo esa problemática, viendo la posibilidad de que en un futuro haya una oficina de Identificación Civil en Punta del Este, bueno, se va a hacer esta instancia a ver cómo llega la población. Importante que se anoten y es un día más y un día entre sábado. Y bueno, la propuesta sería más adelante, los fines de semana, tener una oficina de Identificación Civil en Punta del Este que atienda a los que vivimos todo el año acá, pero también a esa gente de Montevideo que a veces viene el fin de semana y tiene casa, tiene su propiedad, tiene la cédula en Maldonado y puede también renovar la cédula sin tener que venir un día entre semana. Así que, importante, y eso es cuando el gobierno departamental y el gobierno nacional y municipal escuchan a los vecinos y bueno, surgen este tipo de propuestas.